Continuamos con médico de cabecera, nos acompaña el médico especialista César López López, él es ginecobstetra y nos está hablando sobre el embarazo y todas aquellas dudas que nos surgen a las mujeres cuando estamos esperando un hijo. Antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos sobre la alimentación de una mujer embarazada. Debe de ser muy cuidadosa porque estamos también dando por hecho que llevan a un bebé dentro, que deben de cuidar desde el vientre y por supuesto que el cuidar la salud de la mujer repercute en la salud del bebé. ¿No deben de comer demasiado las embarazadas? Pues deben tener una dieta, digamos, especial, no precisamente que tenga que ser elaborada con alimentos específicos así, especiales. No, pero sí se recomienda que tenga aproximadamente un aporte calórico mínimo de 2.000 calorías a 2.300 calorías al día. Y obviamente debe incluir de los tres grupos de alimentos, desde proteínas, grasas, ¿sí? Este, almirones. El metabolismo de la paciente embarazada cambia mucho, se acelera, de ahí que debe haber un aporte calórico importante. Pero sí, nosotros empleamos alimentos con un alto nivel calórico y rebasamos los, este, pues digamos las cifras necesarias, en este caso las 2.300 calorías recomendadas en nuestra dieta a una mujer embarazada, podemos empezar a tener problemas de sobrepeso. Y esto desafortunadamente es muy común ahora. Recuerde que en México tenemos el problema de sobrepeso muy marcado. Y desde ahí es donde se empiezan a marcar mucho estos transtornos. Se ha visto que mamás que consumen demasiadas harinas, azúcares refinados, alimentos procesados, comida rápida, todo lo que ha venido, bueno, lo que ha estado sustituyendo nuestra dieta habitual, que últimamente estamos comiendo de otra manera. Que nadie viéramos. Así es. Por cuestiones culturales. Ya ve que estamos adoptando otro tipo de cuestiones en nuestra alimentación, inclusive. De ahí que los productos actualmente crezcan de más. Sí, son bebés más grandes. Los refrescos más grandes. Ah, no, a lo que me refiero es que los bebés cuando nacen, o lo que los bebés, así es, cuando consumen muchas calorías las mamás, los bebés también tienden a ser más grandes. Y lo vemos en el día a día, el desarrollo de los niños. Nacen unos niños que parecen de cuatro o cinco meses incluso y son recién nacidos. Efectivamente. Entonces, por eso se debe tener un control adecuado en la dieta, en la alimentación de la paciente. Claro. Se recomienda que aproximadamente una mujer embarazada suba entre ocho kilos a doce kilos máximo durante todo el embarazo. De ahí que, bueno, el control prenatal que lleva una paciente debe vigilar, desde luego, de manera muy importante, el peso de la paciente. Si nosotros detectamos que la paciente está subiendo de una manera exagerada, hay que corregirle, digamos, su alimentación prohibiéndole la ingesta de alimentos como el refresco, harinas, demasiadas grasas, o repetir un mismo tipo de alimento en su dieta diaria. Por ejemplo, si consume carne en la mañana, luego huevo en la noche y en la tarde otro, no sé, un poco más de grasas. Que tengan un alto contenido calórico, desde luego, puede repercutir en el peso de la paciente y esto traer consecuencias en su estado de salud y afectar directamente al embarazo. Por supuesto. Muy importante esta recomendación. Así es. Entonces, doctor, importante la alimentación de las mujeres embarazadas. Y la otra pregunta era cuántos kilos debe de aumentar una mujer, pero lo acaba de contestar, entre ocho y doce kilos. Y doce kilos, sí. Doce kilos es lo máximo. Así es. Sí se debe cuidar mucho esto porque a la larga, pacientes que tienen problemas de sobrepeso, sobre todo en embarazos, digamos, que todavía no abarcan las veintiocho semanas, que están entre las veinticuatro, veintiséis semanas y ya están desarrollando un peso importante, tienen más riesgo de presentar problemas de hipertensión en el embarazo. Claro. O diabetes gestacional. Igual, otros temas que nos darían para hablar en otro programa. Bastante. La diabetes gestacional, la preclamse también. Efectivamente. Bueno, temas importantes. Debemos de cuidar entonces el aumento del peso que comemos y cuidado con la presión arterial. Más adelante le voy a preguntar sobre esto, la presión arterial en las embarazadas, la hipertensión. Así es. En este caso, doctor, ¿hay algunas dudas que permean en cuanto, o mitos incluso, entre las embarazadas? Como que, bueno, si estás embarazada no puedes tener relaciones sexuales. ¿Es así? Digamos que no es precisa prohibición. No está prohibida la actividad sexual en el embarazo, pero sí debe moderarse. Sí. Porque si bien es cierto, bueno, según lo que he leído del embarazo, es que cuando la mujer está embarazada por este juego de hormonas o estas olas de hormonas, como me comentaba en un momento, a veces a las mujeres se les incrementa el apetito sexual y muchos dicen, no, pues es malo si estás embarazada. No es así. Entonces es permitido. Sí, bueno, en algunos casos pudiera aumentarse, sobre todo cuando el embarazo es temprano. Posteriormente, cuando ya empiezan a funcionar otras hormonas, más adelante en el embarazo, a la paciente también se le disminuye el apetito sexual de una manera muy importante. Lo que menos quieren es tener actividad sexual. Y en caso de que se tuviera, sí es recomendable, digamos, tener una actividad sexual moderada. Claro. Digamos, hasta cierto punto pasiva. Y hay una recomendación que hacen algunos autores, que bueno, se debe prevenir o se debe evitar la eyaculación dentro de la paciente en el momento de tener relaciones, porque el esperma del varón tiene sustancias que pueden activar la actividad uterina y pueden provocar la dilatación del cuello. Entonces, por un lado, digamos, está el hecho de prevenir esta situación y por otro, bueno, pues sí se modera. De esta manera evitamos hasta cierto punto incluso infecciones que se puedan dar en el embarazo. No precisamente infecciones de transmisión sexual, pero sí infecciones comunes, ya que el aparato genital de la mujer también sufre trastornos. Por supuesto. Y estos trastornos tienen mucho que ver con el pH vaginal. Al estar disminuido el pH vaginal, se pueden favorecer fácilmente las infecciones. De ahí que también eso debemos considerarlo para tener una actividad sexual moderada en el embarazo. Claro. Importante esta recomendación entonces. Y obviamente también hay que obedecer a los deseos de la paciente. Sí. Porque, obvio, para que esté a gusto la paciente tenemos que darle de su lado. Si en ese momento ella no se siente a gusto, respetar. Respetar. Claro. Importante esto, doctor, que comenta. ¿Por qué son más frecuentes las infecciones urinarias en las mujeres embarazadas que en las que no lo están? Efectivamente. Bueno, hay muchos factores. Como te explicaba yo hace rato, desde que existen cambios en el organismo de la mujer, hay diversos factores que pudieran influir para que la paciente tenga con mayor frecuencia infecciones. Una de ellas es que cambia también el pH de la orina, puede cambiar un poquito la densidad. Hay un reflujo, digamos, en el sentido retrógrado de la vejiga hacia los ureteros. Por cuestiones hormonales también. Sí, claro. Y algunos factores también tienen que ver con algunos hábitos de las pacientes. ¿Aguantarse las ganas? Efectivamente. O sea, yo no conozco una mujer que no se aguante las ganas de ir al baño. Todas las pacientes, todas las mujeres tienen este enorme defecto de aguantarse las ganas de orinar. Y si a eso le agregamos todos los factores que se modifican en su organismo, obvio, va a haber un aumento en la cantidad de bacterias que quedan en su vejiga y esto favorece a la infección. Como decíamos también, otros factores pueden ser factores ambientales. La humedad en el ambiente, el calor, el uso de prendas inadecuadas para el embarazo, que también es un punto muy importante y con eso batallamos todos los días en la consulta. ¿Las prendas sintéticas? Prendas sintéticas, efectivamente, y prendas muy ajustadas. Las mamás ahora están usando demasiada licra, pantalones de mezclilla demasiado gruesos y sobre todo ajustados en la región genital. Esto incrementa la sudoración, incrementa la temperatura a nivel local y esto puede favorecer también a un incremento en el número de bacterias que se generan ahí. Y si a eso le agregamos que se aguantan las ganas y que no toman líquidos suficientes, obvio, van a tener como consecuencia una infección. Importante, doctor, también considerar esto. Quedan muchas preguntas pendientes y el tiempo se nos termina, pero vamos a tratar de abarcar todas aquellas dudas que también tiene el público en torno a este tema. Uno de ellos es también, ¿por qué se hinchan los pies y se retienen líquidos? Bueno, hace rato comentábamos que existe una disminución en la velocidad del retorno venoso. ¿Es por eso o por retener líquidos que se hinchan? Principalmente es por eso. Así es. Pueden haber otras fallas también a nivel de la pared capilar que pudieran darse por otro tipo de cuestiones ya un poco más graves. Que pueda haber retención de líquidos, quizás alguna falla renal principalmente, pero la hinchazón, o sea, el edema que se da en las piernas en las mujeres embarazadas tiene mucho que ver con la disminución en la velocidad del retorno venoso. Eso se llama una circulación anormal de las venas. Eso hace que se dematicen demasiado las piernas de las pacientes y de ahí que vengan otros síntomas, como te decía yo, calambres y dolor en las extremidades. En las extremidades. Tampoco podemos dejar de lado hablar del ácido fólico en un embarazo. ¿Por qué es importante? Bueno, el ácido fólico es parte de lo que es el complejo B. Y en este caso, bueno, se ha determinado que es importante tomarlo, sobre todo en el embarazo temprano, hasta la semana número 12, por decirlo así, los tres primeros meses que son los más importantes en la gestación, porque de esa manera prevenimos algunas malformaciones que pudiera presentar el producto, sobre todo lo que pudieran ser malformaciones o alteraciones en su sistema nervioso central. Otras malformaciones que no pudiera ser la del labio y paladar hendido. Claro. Podríamos hablar de otro tipo de problemas por la carencia de ácido fólico. El ácido fólico, como te repito, es muy importante que lo consuman durante los tres primeros meses. Posteriormente, bueno, se da como complemento junto con otras vitaminas, por decirlo de esta manera, para que, bueno, sigamos con ese aporte importante. Ahora, el ácido fólico también lo podemos conseguir, no precisamente en las tabletas, sino también en una buena alimentación. Ah, ok. Si consumimos hígado, verduras frescas, espinacas, algunas leguminosas, como pudieran ser las lentejas, habas. Estamos supliendo esta necesidad del ácido fólico. Claro, y el aporte es mínimo, pero muy importante para que tengamos presente en nuestra alimentación un aporte, digamos, adecuado de ácido fólico. Al no cubrirse o al dudar si se está cubriendo esta necesidad con nuestra alimentación que normalmente hacemos en la casa, es por eso que nosotros complementamos en la paciente el ácido fólico, sobre todo en el primer trimestre. Con estas pastillitas. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que este tema es bastante amplio, bastante vasto. A veces no nos alcanza el tiempo en televisión, pero esperemos que esta información le sea útil a todos los que nos ven. Esperemos que sí. Muchísimas gracias y bueno, le hacemos la invitación para que esté en otra emisión de Médico de Cabecera. Con todo gusto. Gracias por su preferencia, gracias por sintonizar Médico de Cabecera y MVM Televisión. Quiero agradecer a Azul de Oaxaca por facilitarnos las instalaciones verdaderamente hermosas y muy cómodas. Gracias por su hospitalidad. Los espero en una próxima emisión. Gracias por ver el video.